Pero nosotros como parlamentarios vamos a pedir que se coadyuve, que se trabaje en beneficio del alto, porque creemos que el alto se merece mucho y es así. Nosotros como parlamentarios vamos a gestionar reunidos con la alcaldesa electa de poder coadyuvar los proyectos que pueda tener. Y creo que el alto tiene el corazón bien claro. Si hay autoridad que le falla, el alto es rebelde también. O sea, no queremos que eso vaya pasando. Sin embargo, vamos a pedir siempre de que todas nuestras autoridades del Ejecutivo puedan cumplir con la ciudad del alto en torno a los compromisos que han hecho antes de las campañas del 12 de octubre. Nosotros vamos a ser respetuosos en las organizaciones sociales. Sin embargo, vamos a pedir que podamos tener una reunión como brigada parlamentaria con nuestras organizaciones y ver el lineamiento que tengamos que bajar. Ha terminado la campaña electoral, ha terminado el tema de las elecciones. Ahora es ponernos la camiseta del alto y trabajar por el alto.